¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, puticiervos? Soy SergianSegaSonic y bienvenidos hoy a un vídeo el cual me habéis estado pidiendo muchos durante los dos últimos meses. Bueno, chicos, como veis en el título del vídeo, hoy vamos a hablar de mi opinión sobre lo que podría sacar Sonic este 25 aniversario o más bien el 22 de julio. ¡Mentita fecha! Hay muchos rumores sobre un posible Sonic Adventure 3, sobre un posible juego de los clásicos, sobre un Sonic Generations 2... Bueno, vamos a ir organizando un poco las cosas. Ante todo... Ignorad esto de aquí, ¿vale? De acuerdo, muchos estáis deseando que Takashi Izuka o alguno de los del Sonic Team llegue a la fiesta del 25 aniversario y que de repente diga... ¡Chicos! ¡Sonic Adventure 3! ¡Sí! Y entonces todo el mundo tiene el hype en las venas. La gente hace... ¡Prum! Se corta las venas y no pasa nada porque le salen rings de repente, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Que sí, vale. De acuerdo. Creo que muchos o casi todo el mundo desea un Sonic Adventure 3, ¿no? Sonic Adventure 3, que creo que es un juego que todo el mundo ha estado esperando durante años. Hay algunos que han sido los posibles Sonic Adventure 3, cosa que no. Pero... Lo que vengo refiriéndome a todo esto es qué es lo más probable y qué es lo menos probable que ocurra. Y esto es lo que vamos a debatir hoy un poco, ¿vale? Así que vamos a empezar. Bueno, empecemos por un juego que la gente dice que es totalmente posible, cosa que no es cierto. Y es Sonic Generations 2. ¡No puede existir un Sonic Generations 2! ¡Es imposible! O sea, pensadlo. El Sonic Generations recobraba... O sea, reunía 20 años en un juego, más o menos. Pensad en... ¿Qué es? 2011, ¿vale? Desde 2011 hasta hoy día, hasta 2016, ¿qué hemos visto de Sonic? Hemos visto Sonic Lost World, hemos visto Sonic Boom y como no contemos Sonic Runners creo que hay... Nada más. Creo que no hay nada más. Y es como... ¿Qué van a hacer? ¿Un Sonic Generations y dos juegos más? Eso no tiene sentido. Además, contando de que el Sonic Boom es un juego spin-off como Sonic Riders o Sonic y el Caballero Negro. O sea, no cuentan exactamente. Es otro universo. Es... Sería Sonic Lost World el único juego. Así que Sonic Generations 2, descartado. Completamente. O sea, no puede ser. No puede existir porque no ha dado tiempo a más. Luego está ese Sonic Adventure 3, ¿no? Ese juego que todos queremos que ocurra. Que sí, yo también lo quiero. Quiero un Sonic Adventure 3. Pero... Es complicado. El otro día estaba hablando con Alex Gamer y algunos otros youtubers del fandom de Sonic. Y entonces salió la pregunta de... Sonic Adventure 3 es un título que lleva mucha importancia, lleva mucha carga detrás. Tiene mucha letra pequeña ese juego. Si Sonic Adventure 3 llega a existir, ¿qué pasaría? Dos opciones. O lo peta porque sería un Sonic Adventure 3 increíble. O la otra opción, lo destruye. O sea, podría destruir Sonic Sonic Adventure 3. Es un juego que tiene un título demasiado grande como para que jueguen a lo tonto como han estado haciendo hace unos años. Es por eso. Creo que es un proyecto muy, muy, muy arriesgado. Creo que Sonic Adventure 3 sería genial que existiera. Dudo mucho que un título como Sonic Adventure 3 salga a la luz hoy día. Sonic Adventure 3 sería un juegazo. Yo estoy segurísimo de ello. Si fuera tan épico como los dos anteriores, lo petaría. Es excelente. O sea... Algo a la misma altura estaría genial. Levantarías... O sea, sacaría a Sonic del agujero en el que está metido. Pero de golpe, vamos. De golpe. Lo que yo creo que harían en tal caso, no llamarlo Sonic Adventure 3. Tal vez lo llamarían Sonic no sé qué Adventure. Que lo contarían como un espiritual Sonic Adventure 3. Pero el logo Sonic Adventure 3... Es... Es muy complicado de que eso salga con ese nombre. Un juego con ese nombre. Es muy, muy complicado. Que si lo hacen, enhorabuena. Yo me tragaré mis palabras. Y desearé tragármelas porque será Sonic Adventure 3. Es que da miedo. Da miedo. Da miedo porque... Si la cagan... El golpe contra SEGA puede ser mortal. O sea, podrían cargarse a Sonic, tío. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sonic no está en su mejor momento. Desde hace unos años. Y... Es complicado. Pero bueno, dejando los Adventure aparte, vamos a pasar a otro. Hace unos meses salió... Un rumor... De que posiblemente habría un juego llamado... Sonic Origin of Chaos o algo así. Y... Da que pensar. Si os dais cuenta, el Sonic Clásico ha estado casi... Casi en todas las publicaciones que ha hecho Sonic en los últimos meses. Eso quiere decir que igual tienen algo planeado con este. De hecho, hace nada se ha sacado Sonic Mega Drive. Y es un puñetero éxito. Es genial. Y es lo que yo me pregunto. Si hicieran un juego del Sonic Clásico, también sería genial. Quizá no vendería lo mismo que un Sonic Adventure 3, evidentemente. Pero, imaginaos un juego con la calidad de un Sonic Generations versión clásica. Con Amy, con Tails y Knuckles. O sea, sería increíble. Porque claro, te paras a pensar y es como... Desde los Sonic Clásicos hasta los Adventure, ahí tuvo que pasar algo. Porque Amy no apareció por la cara. Tiene que haber algo ahí dentro que puedan utilizar. Igual ese es el enfoque que ha querido dar SEGA ahora. Quien sabe si serán clásicos, modernos o Boom. Aunque bueno, tratando de Sonic Boom, ya sabéis que el 27 de septiembre se estrena Sonic Boom Fire and Ice. Que pinta bastante bien, la verdad. En el E3 enseñaron una puta mierda de tráiler hablando claro. Pero luego en la Tokyo Joypolis de SEGA, anunciaron un tráiler bastante gracioso y curioso. Además de, bueno, confirmaron que la propia empresa que hace las cinemáticas. Bueno, el CGI de Sonic Boom en la serie de televisión va a hacer escenas directamente para el juego propias de él. Con lo cual está muy bien. Y claro, te paras a pensar y dices, ¿esto será como el primer Sonic Boom del Cristal Roto? Han dejado muy claro que esta vez va a ser más un Sonic con velocidad en vez de exploración. Podrás explorar si te da la gana, pero también tendrás las fases de velocidad como los Sonic Rush o los Sonic clásicos, en fin. Y sí, habrá jefes en este juego, ya que en el anterior Sonic Boom de 3DS no hubo jefes. Con lo cual está bastante bien. Y yo os muestro esta imagen, chicos. ¿Creéis de verdad que es casualidad? Esta es la imagen que lleva publicando Sonic hace unos meses. Los tres Sonics, ahí porque sí, los tres puntitos y el icono del 25 aniversario. Y esto da a pensar, podría ser una casualidad, podría ser los Sonics más destacados, quién sabe. Pero claro, voy a enfocarlo de la forma en la que yo tengo mi propia teoría. ¿Por qué hay tres Sonics? Tendremos un Sonic Boom el 27 de septiembre. ¿Podríamos tener un Sonic Adventure 3? ¿Quién sabe cuándo? Y otro de los clásicos, ¿quién te dice a ti que no van a ser dos juegos para el 25 aniversario? Y al final seguro que me equivoco, estaría genial que ahí tiran tres juegos para el 25 aniversario de Sonic. Aunque Sonic Boom muchos no lo contarían. Pero es un juego de Sonic, oye. Está ahí. Y algunos están muy cabreados con el Sonic Team porque ellos mismos dijeron que el 2017 sería cuando se publicaría el juego del aniversario de Sonic. Y esto ha levantado muchos cartelitos en plan memes, en plan tonterías. Diciendo que, claro, tenemos el 25 aniversario, pero claro, sacaremos el juego cuando Sonic cumpla 26 años, eh. Ojo. Y esto da a pensar, la gente no sabe contar, se piensa que al llegar a enero todo el mundo cumple años el mismo día o cómo. A lo que vengo a referirme. Hasta el próximo 23 de junio del 2017 seguirá siendo el 25 aniversario de Sonic. Así que tienen tiempo. ¿Y qué queréis que os diga? Prefiero que tarden a que lo hagan mal y corriendo. Prefiero que se tomen su tiempo, que hagan las cosas como deben hacerlas y que se hagan un juego de la hostia. ¡Por Dios! Pero es eso. Básicamente, espero que para el 25 aniversario tengamos o algo del moderno, del clásico... O me da igual. Creo que algo están haciendo y algo están haciendo bien por una vez en mucho tiempo. Creo que está bien que se lo tomen con calma. Solo el 22 de julio sabremos de qué va la cosa. Solo sabremos ahí cómo salir de dudas. Y espero que SEGA me vuelva a sorprender como me sorprendió hace muchos años. Con todos los juegos que ha ido sacando. Quizás soy un fan que se conforma con poco. Es decir... ¡Hola! ¿Sonic y el caballero negro? A mí me encantó. No es un Sonic, es verdad. Pero está ahí. Me encantó, por ejemplo. O... Quizá Sonic Boom y el Ascensor de Lyric. A mí me gustó muchísimo ese juego. Muchos lo odian. Pero está ahí, a mí me gusta. O sea, lo tengo ahí en mi estantería, ¿sabes? Por ahí anda. Creo que para ver muchas sagas de videojuegos que están muertas, véase Spearow o Crash Bandicoot. Aunque Crash Bandicoot ahora, en teoría, de cara al año que viene va a resucitar un poquito. Veremos cómo lo hace en PS4. Pero... Sonic siempre ha estado ahí. Ya sean Olimpiadas, ya sean juegos para móviles... Siempre, siempre está ahí. Aunque sea para hacer una tontería, siempre está ahí. ¿Quién sabe lo que nos depara el 22 de julio? Igual vemos algo incluso de la película de Sonic. ¿Quién te dice a ti que no? Si por esperar cosas podemos esperar sentados. Esperemos sentados. Bueno, mejor esperamos para el 22 de julio. Ya nos esperamos ahí. Tampoco voy a grabar todos los días de mi vida. Así que nada, básicamente es esto. Espero... Espero bastante este año con Sonic y veremos qué es lo que hace en el 22 de julio. Que ya sabéis, haré un directo dedicado a ello, chicos. En directo. Ustedes y yo. En este canal. Que hace como un año o dos que no hago un directo en este canal. Pero bueno, al fin resucitaré y volveré a las estrellas. ¿Qué digo? Así que nada, chicos. Esto es lo que opino yo de lo que podría salir el 25 aniversario. Y... Bueno, espero que me apoyéis. Dejadme en los comentarios qué os parece. Si estáis de acuerdo conmigo. Si no, si tenéis más teorías como la que yo tengo de tres juegos de Sonic. ¡Ah! En fin. Espero que os haya gustado este vídeo. Y ya sabéis, le podéis dar al like por aquí. Creo que es por aquí. Sí, creo que yo tengo esto más o menos piellado en los parámetros. Está por aquí el botón. En alguna parte. Y ya sabéis, si os ha gustado mi opinión, compartidla con la gente. Que sea fan de Sonic o no. Quién sabe. Nunca está de más para conseguir público. ¡Atraed! Podiciarvos. Así que nada, chicos. Nos veremos en otro vídeo. ¿De acuerdo? Así que nada. SeriansegaSonic se despide. ¡Hasta pronto! Eje, chaval. Soy un cartel. Hazme caso de lo que pone en mi interior escrito. Vamos. Haz algo. ¡Vamos! Creo que me estoy volviendo loco. ¡Hazme caso!